Estamos aquí, señoras y señores, en Tres Gruperos, saludando con mucho gusto a toda la gente que se está acompañando. Recuerda que si usted en estos momentos quiere que la raza de Tres Gruperos, Félix Castillo, nada más y nada menos que la Mula Bronca, también por ahí el Sushito, la Chacha, el Cholo, un servidor Julio González, estemos en su negocio, con mucho gusto lo hacemos. Solamente márquenos al 686-138-3334 y estaremos recomendando a usted su servicio, producto lo que esté ofreciéndole a la raza, ¿verdad, mi distinguida chacha? Así es, también le invito a que le dé like a la página Tres Gruperos oficial, porque ahí estamos contactados con usted directamente en las redes sociales. Sí, mi chacha, ¿checha? ¿Qué pasa? Déjame decirte, chacha. No, 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 me toques. ¿Por qué? Porque acuérdate que somos intocables. Ah, de intocables, precisamente te iba a hablar. Intocables del norte, chequen esto. A ver, vamos.